Te quiero preguntar, mi hermano, ¿por qué estás parado en el camino? ¿Te sientes perecer porque tu corazón hoy llora de dolor? ¿Te sientes fracasado y triste tú estás? Escucha, por favor, no mires hacia atrás, sigue siempre adelante. Que aquel que prometió nunca te dejará y siempre fiel será. Jesús está a tu lado y te quiere ayudar. Si duro es el camino, si todo hoy te cuesta más. Si todos tus amigos te dejan y se van. Jesús no te abandonará. Él siempre es tu amigo fiel. Te llevará consigo por la eternidad. Aquí en este mundo cruel, todo se acabará. Pues todo es pasajero. El reino de Jesús se acerca más y más. Y glorioso será. Corona incorruptible los fieles tendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!